¡Presente, levanten la mano! ¡Aquí somos todos negros y homosexuales! ¡Diva chida mierda! Junto con Pedro Lemebel, ¿no vino Pedro? ¿Pedro no vino? ¿No sabe nada de él? Si anda Pedro Lemebel, por ahí también lo llama para que se una a nuestra marcha. Saludos para la gente famosa, vivía que anda de incógnito, por allá está Pancho Melo, tenemos a Daniela López, Daniela Campos, Felipe Bianchi, Elvira López está ahí también, el Chasca está por allá atrás, la Polet Fabre, aquí estoy yo, Latina Roche. Y ahora vamos a comenzar de inmediato, vamos a empezar a calentar motores. Hace unos cuantos años atrás, en el año 93, en Valparaíso, se incendió una discoteca donde fallecieron 16 personas. La discoteca se llamaba Divine, en Valparaíso. 17 años después se pudo dar con la verdad y conocer las causas del siniestro. Queremos hoy partir esta parte artística de este evento con un autoautor que viene desde Concepción, que justamente nos va a interpretar un tema a quienes perdieron la vida en la discoteca Divine. Yo voy a ser de pedestal, ¿le parece? No había ninguna otra cosa más flaca. Yo pa' pedestal no sirvo en estos momentos. Él se llama Rusi Tama. Fuerte el aplauso para Rusi Tama. ¡Bravo! Quiero agradecer antes al móvil por la invitación. Quiero hacer un llamado a todas las personas que son familiares de personas homosexuales, de personas trans, de personas bisexuales, de personas heterosexuales también, que se manifiesten y que ellos también salgan del clóset, porque también los necesitamos en esta lucha, que es una lucha por recalcar las diferencias que nos hacen iguales. Y esta canción habla sobre si aman los luces no se apagaron y habla sobre... ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Mentira! Es el video de la mamá, por lo que así. ¡No entra! ¡A la poli no le entra! Vamos a esperar a que bajen los invitados tranquilamente para que tengas todo el escenario para ti. Vamos a tener algunos transformistas, drag queens, vamos a tener también el show de la discotec Cero, discotec Naxos, a partir de las 6 de la tarde. ¡Exacto! No, entra ahí lo van a acomodar, parece. ¡Ah! Y tenemos otro. Trabajar con el móvil así se hace, ¿verdad? ¡Ah! Vamos a llamar también a un artista felipín que está por ahí, que para que se... ¡Ah! Ya está. Si puede venir por atrás, por atrás, es tu bordo. Ahí viene. Ahí viene el niño. Felipín. Eso es como una cumbia, y ahí lo que va a hacer Felipín después. ¿Ya está entendido? Sí. ¿Y me gusta la cumbia? Sí, me gusta más Américo. ¡Ah! ¡Qué bueno Américo! ¡Ahora sí! Esa es la verdad es criminal. La pesta de 5 minutos. ¡Ahora sí! ¡Criminal! La pesta de 5 minutos. ¡Ey, por allá! Buenas tardes. Buenas tardes. Me llevo aquí desde Recepción. Voy a cantar esta canción. La Divina de Más Paraíso se incendió y el informe final dice que fue por una falla eléctrica, pero muchos testimonios hablan de que las luces nunca se apagó y la música que tampoco. Entonces, es muy poco probable que haya sido una falla eléctrica. Esta canción se llama así, Las luces no se apagaron. ¡Ay, qué panera que es! ¡Ja, ja! ¡Ay, qué panera que es! 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 Corré nunca sin la estrella inmediata. ¡Colvete mi niña a cambiar! Junto a mí salieron uno de tus tacos. Relájate que ya te vaya a acostumbrar. Yo te dije que hoy vienen a verme. Apriétame un poco más el consejo Ahora salimos todas niñas por rar No, pero cuenta Fue ahora quién es Y la peluca a brillar La corriesta prendía en su force Ya son tres años, niña Ya nos salvamos de desaparecer No fue en el partido Aquí es mi primera vez Maricones heridos Me gusta lo que acabo de saber Me siento perseguido Maricones heridos Maricones heridos Maricones heridos ¿Qué? ¿Qué voy a hacer después? En mi noche y en mi vida Mi pantalón en llamar Tanto calor, no sé si soportaré Y no distraeré el juego No sé por dónde ir Quemo yo en la entrada No, no vayas por ahí No se envuelve la llama Ya que me sabe la boca Nadie sabe ni guardarán La memoria rosa Y no distraeré el juego Las llamas bailan al compás Las luces no se apagaron Y yo tampoco los maricones penan Ya que me sabía la luz zw tension Las luces no se apagaban La gran oben No solitos no se apagaban De la zona Si no se apagaban Vamos cabros y cabros, que aquí estamos todos juntos el mismo que se hace. Fuerte de aplauso para Murci Tama que nos acompañó en este día dedicándole esa canción a las víctimas de la discoteca Divine.